Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla, Consuelo Cruz Galindo, informó que instalarán ocho arcos de seguridad en Puebla Capital, sin precisar las zonas donde se colocarán, detalló que por el momento ya cuentan con el equipo necesario para dar inicio a las instalaciones. Solo mencionó que estos ocho arcos de seguridad se encontrarán en las principales entradas y salidas a la capital de Puebla, para así tener monitoreados a todos los vehículos que salen y entran al municipio. En total será una inversión de 50 millones de pesos. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina recomendó a los presidentes municipales de Puebla para supervisar e identificar los polvorines en sus demarcaciones. Durante su rueda de prensa matutina ante medios de comunicación locales, mencionó que todos los alcaldes y alcaldesas del Estado deben identificar perfectamente las bodegas clandestinas con pólvora. La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene una serie de reuniones con los presidentes municipales en las distintas zonas distritales para supervisar que los vendedores de pirotecnia cumplan con las medidas de seguridad. Esto después de que una bodega clandestina en el municipio de Tecali de Herrera explotó, resultando un hombre fallecido y otro más herido. Prepárate porque ya se acerca la cita para el Festival de la Memela, que será el próximo miércoles 12 de abril en inmediaciones de la explanada de la Parroquia de la Resurrección en la capital poblana. En este lugar podrás deleitarte con las famosas gorditas elaboradas con maíz y manteca de cerdo, rellenas de frijoles, salsa y queso. Y a propósito de la resurrección, este día los habitantes de esta Junta Auxiliar pidieron a las autoridades que pongan un alto a las bombas antigranizo que lanza la armadora alemana Volkswagen. Y es que acusaron que debido a estas bombas antigranizo, nuevamente no han caído lluvias sobre el territorio poblano y se han perdido muchas, muchas hectáreas de cosecha de maíz. Además que el maíz que lograron cosechar no cumple con los estándares de calidad. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a seguirnos en www.periodicocentral.mx y en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias!